Bueno, hemos publicado hoy esa lista, efectivamente, que lo que intenta es lo fundamental que tiene que hacer la Comisión de Investigación, que es llegar a la verdad, la verdad de lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid, si se han utilizado recursos públicos, no solo económicos, también humanos, para esa presunta trama de espionaje y de guerra interna del Partido Popular. Por eso hemos llamado a comparecer a varios cargos presentes y pasados del Partido Popular, que han aparecido en las informaciones periodísticas, a los presidentes de las empresas públicas municipales, al exalcalde Gallardón, al exministro catalán, también y desde luego a la presidenta de la Comunidad de Madrid, pieza central de esta supuesta trama, también a su hermano y al entorno de la presidenta, presuntamente favorecidos en esa red de contratos de emergencia, a dedo durante la pandemia, y también, por supuesto, a esa agencia de detectives que fue contactada hasta en 16 ocasiones por parte de altos cargos del Ayuntamiento de Madrid. Hemos llamado a comparecer a las personas que creemos que tienen información relevante para esclarecer qué pasó en el Ayuntamiento, porque por parte de Más Madrid el objetivo está claro, saber qué ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid y si una vez más se han utilizado los recursos públicos de todos los madrileños para las guerras internas del Partido Popular.